Bueno amigos, estoy aquí en Uncinépolis, esperando a que empiece la película de Shazam, que es la que vine a ver Pues aproveché para comprar un llavero, nada más tenía el de Capitana Marvel y el de Hulk Y pues compré el de Capitana Marvel, no sé, me gustó Nada más le falta este, el de Thor y el de Hulk Y el de Iron Man Este, ya tengo los demás que son el del Cap, el de Thanos y este Son de los más difíciles de conseguir Bueno, este no es de los más fáciles, pero pues aquí nada más tenían este y el de Hulk Y pues bueno, les voy a traer de la respectiva revisión de estos llaveros Déjenmelo aquí en los comentarios si quieren que les haga la revisión Ya nada más les faltan tres, ya tengo la mitad Y pues bueno, este, me voy a mover aquí a Univerpool a hacer una cacería Hey, que tal usuarios, soy La Fuerza, mi yo de Ren aquí reportando desde un Liverpool Y vean aquí tenemos ya las figuras de Godzilla, King of the Monster Ya no se me cayó Y pues vean aquí tenemos este set de Rodan con Godzilla Con a punto de lanzar su aliento atómico Y aquí tenemos el fondo del volcán, ¿no? De donde va a salir este Rodan, recuerden que se filmó aquí en México Pues aquí tenemos otra con Mothra, el set con King Ghidra Y cuesta $350, está bastante bien, no está ni muy caro ni muy barato Pues aquí tenemos otro que es el mismo, el set de Rodan A ver, voy a enfocar bien Ahí está Mirenlo, $350 cada uno, solo hay dos del mismo set No, no miento, acá hay más, a ver La máscara de Godzilla, pero está acá, miren aquí está la máscara de Godzilla Aquí la pueden ver, es parecida a la de Blue Vamos a ver qué hace Atrás debe decir, ah, pues ya, ya se está aquí Miren lo que hace Aprietas acá atrás Y ahí está, ¿no? Para que juegues a hacer Godzilla Y está bastante bien Estoy bastante emocionado por esta película De hecho vine aquí a ver Shazam Pero en lo que inicia la función Pues este Vine aquí a Liverpool Aquí están las figuras individuales Aquí está Rodan Godzilla King Ghidra Más Rodan Otro King Ghidra Y otro Rodan Y que más escasea es Godzilla Me gustaría llevármelo, pero no tengo dinero Quizás venga el fin de semana y me lleve a Godzilla Si es que aún está Y para los que piensen que soy un poser Que no me gusta Godzilla Pues déjenme decirles que ya me vi varias películas de la Toho Y no las vi ayer, las vi hace años Varias películas de la Toho, de Godzilla Godzilla contra Edora Godzilla contra King Kong Incluso ya me la vi Esa película viejísima Y aquí hay los DC Multiverse Que a nadie le gustan No están los de Shazam Esos sí se ven padres Y más figuras para los niños rata Aquí están Si eres un niño rata y ves mi canal Pues aquí están Tu debilidad Las figuras de Minecraft de pistolas Ahí lo pueden ver Aquí está esta niña rata de rosita Aquí está este niño rata vestido de calaca De más Cosas para Variedad para los niños rata Aquí hay niños rata miniatura Más niños rata miniatura Aquí también para los niños ratas de antaño De Minecraft normal Y este es el Minecraft de pistolas O sea, bastante bien Aquí también Estas cosas que no me gustan Dragon Ball Dragon Ball No sé qué Perdonen si a ustedes les gusta Dragon Ball Pero a mí la verdad ya no No me gusta Y pues sí Les decía Ayer ya me vi varias películas de Godzilla Y pues Sí estoy bastante emocionado Por esta película Y miren aquí Cuántos son El 3-pack de Deadpool Bastante bien Cuesta 1,200 Está padre Deadpool Pero pues no hay dinero Estamos muy cortos Aquí Wendpool Ya llegó la serie de Mbaku Aquí está Este Black Panther La Infinity War Está bastante padre No puede ser Miren Qué belleza Cuestan 600 pesos Bastante chulos Estas figuras La Black Widow De la Wave 2 De Thanos Aquí está la Black Widow 600 Igual Aquí está Killmonger Eric Killmonger Una chula de estas figuras Aquí está Antman Que ya le hice el unboxing En mi canal Igual de la Wave 2 De Thanos Ahí está Bastante bien atrás Pues La Vispa De la Wave de Thanos Ahí está Ya se cayó Ya es costumbre Tirar cosas Aquí en mi canal Y miren También está Oh no puede ser Miren nada más Y nada menos Hay bastantes Cosas buenas Aquí en Liverpool Aquí está Hulk Estas cuestan 350 Las básicas Vamos a ver Está Thanos De hecho Thanos está muy chaparrito Se quejan Y está sonriendo Y bueno Aquí también tenemos Los duo packs Aquí de Endgame Vean El de Black Widow Y el de Hawkeye Con las tres cabezas De Nebula Antman Y Ironman Se ve bastante padre Este pack Este cuesta 1069 Bastante Bien Hay cuatro De hecho Y también hay tres Figuras de Capitán América Es el único que hay Por tres 600 pesos Ahí está Ya no está Ebony Maw Ni Hercules Ni Ronny Que son de los más buscados Y a ver Aquí hay más De Jurassic World Este Esta figura De Capitano Marvel Esta cuesta 239 En el Walmart Creo que estaban Más baratos Pero pues así es Estas tiendas De por si Son más caras Vean Ahí está El pack También aquí está El casco De Antman Para que te lo puedas Poner Este cuesta 2359 Pues se ve Bastante padre Tiene luces Esta parte Enciende Ahí está La imagen Lo puedes poner Está bastante padre Cosas con las que Yo solamente sueño Las figuras De Shazam En unos minutos Pues voy a ir A ver Shazam Aquí están Estas de acción Se ve bastante bien Y el Shazam De 12 pulgadas Este cuesta No dice 200 pesos 199 Ahí está Y figuras Y figuras De Black Series Oh ya llegó La serie Archive Me voy a acercar Y pues ya no está Boba Desde aquí Alcanso a ver Nada más Está Al G8A 600 pesos Este salió En el 2015 Pero no llegó A México Bastante padre Wow También este Luke Skywalker Llegué a ver Una vez en un bodega Herrera Pero no No lo compré Bastante bien De la serie Archive Ya no está Ni Boba Fett Ni Bosch También El Anakin Espero que si lo compre Cuando llegue El de Archive Y aseguras de Solo Vamos a ver Si está en ofertas Este Han Solo Ah si está 30% de descuento A 400 399 Bastante padre Vamos a ahorrar Para ver Que nos compramos Y esta 159 Una TIE Fighter Y aquí el buen Chewbacca Vamos a ver Que más hay De Hot Wheels Ya para retirarnos Pues no vean Nada bueno Amigos Y bueno Esto sería todo Por el día de hoy Ya saben Si quieren alguna Cosa de estas Caigan a su Liverpool Hay cosas muy muy buenas Creanme Y recuerden Darme like Suscribirse a mi canal Comentar aquí abajo Ya falta poco Para el estreno De Avengers Endgame Y bueno Si sé que hasta ahora Pude venir a ver Shazam Pero fue por Falta de tiempo Y bueno Ahora si me despido Soy Miguel Ren Que la fuerza Me los acompañe Adiós